Hola, hola, ¿cómo están? Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempe. Es un día especial. Hoy se juega por la Copa. El partido de hoy es entre Querétaro contra América. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad es que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias. Son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Se habló mucho cuando la selección de México estaba pasando problemas para clasificar al Mundial de Brasil. De la importancia de la América para conseguir aquella clasificación. Sí, realmente un equipo que siempre ha tenido muy buenos jugadores. Y bueno, ha tenido que prestárselo de alguna manera a la selección para que éste pudieran clasificar. Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. ¡Rentería! ¡Rentería! Aleja la pelota de su portería. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Y el árbitro que dice, siga, siga. Rubén Zambuesa. ¡Solo queda el arquero! ¡Romero! ¡Qué tapadón del arquero! ¡Llévales flores! Lleva la pelota a zona de peligro. Va a recibir la pelota, pero está complicado. Ahora no controla el balón y se le va. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. ¡Este será tiro libre! El árbitro que no anda con contemplaciones. Lo va a expulsar. Tarjeta roja muy temprano en el partido. Lo que se viene. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Con esto se adelantan! ¡Hay seguridad bajo los tres palos! El arquero se queda con ella. Guerrero. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ahí está la pelota de cualquiera. ¡El disparo y ha pasado cerca! ¡Acaba de evitar el gol! Martínez. Transporta la pelota a zona de ataque. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Benítez. Esa pelota ha salido al lateral. Jonathan Bernstein. Se acerca a zona de ataque. Ha sido muy buena la barrida. Y hasta ahí llegó todos los contrarios. Se quedan con la pelota. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Le han perdido la pelota ahora. Edgar Benítez. Romero. Entra el zona de peligro. Se pueden poner al frente. Romero. ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. Viejo aquel adagio, ¿no? De que con menos se juega mejor. Marito lo están probando. Y vaya, se lo están probando. Mucho corazón. Mucha fuerza. Mucha confianza en este equipo. Aunque tenga menos cuidado. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Gerson Candelo. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Se van a hacer... ¡Y se metió por ahí! ¡Martínez! Este portero que lo hace ver todo fácil. Andrés Rentería. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan, la mueven. La pelota que busca el espacio. Romero. Se acerca y crea peligro. El centro es bueno, pero mejor lo anticipo en el fondo. Saca de meta. Más de uno. Quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja. Martínez. Guerrero. Oribe Peralta. Guerrero. Romero. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien con el librito en la mano. ¿No? Balón interceptado en la mitad del campo. Aquí puede haber una oportunidad. Se van a jugar 120 segundos más en el partido. Y ahí se otorga el tiro libre. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0. Para destacar, sin duda, Mario, el incidente de la expulsión. Para mí, Fernando, me pareció bastante a punto. Es impresionante lo que está lloviendo. Ya ni nos preocupamos. Nosotros estamos totalmente empapados. El terreno de juego no sé si logra aguantar. Semejante aguacero. Me parece que antes que un partido de fútbol, esto va a ser water polo. Pasa muy bien la pelota. Oribe Peralta. Guerrero. José Daniel Guerrero. Martínez. ¡Epa! Este es buena. Le pega y pasa cerca la pelota. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. A ver, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Un centro que tenía buena pinta. Termina en nada. Osmar Mares. Osvaldo Martínez. Zambuesa. Lleva la pelota a zona de peligro. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Mal centro que permite el anticipo defensivo. Se le ha escapado la chimbomba. Le queda todavía media hora al compromiso. Edgar Benítez. Paolo golpes. Oribe Peralta. Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre espacio. Romero. Esa pelota rebota en el defensa. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córder a la vista. Zambuesa. Zambuesa. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Atención. Gerson Candelo. Benítez. Muy buena la entrada, pero la pelota se que suelta. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Esa amarilla es para que calmen los nervios. Ya les echaron a uno. Y bueno, está calentito el partido y también los jugadores. De cabeza. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Y aquí está el porcentaje de posesión de valor en el partido. Ni en eso se han podido sacar diferencias. Ahí va el cabezazo. Gigantécolo del portero para abrazar la pelota. Ahí está el técnico pidiendo el cambio. En cualquier momento se produce el cambio. Y quizá lo va a amonestar. Y está amonestado por esa falta. Vaya regalito que le han dejado a la defensa. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Esa es como toca la pelota. Ahí está, ahí está. Se fue la chancla que le metió la pelota. ¡Qué lujo de gol, Marito, que sacó un pincel para definir! ¡Qué habilidad para pegarle esa pelota! ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! ¡Y con esto el marcador está a dos goles a cero! ¡No, Diego! Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Se acerca zona de ataque! ¡George Corral! Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estreguitas. ¡El disparo y ha pasado cerca! ¡Gol! ¡El zapillo, Peralta! Este gol, sin duda, reafirma el resultado, Mario. Parece que le hubiera pasado un camión, por ejemplo. La diferencia es más amplia todavía. ¡Tres a cero! Martínez. ¡Corral! Aquí puede haber una oportunidad. ¡Este jugador comete la falta y ya tiene amarilla encima! ¡Rubio! ¡Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario! ¡No se le da! ¡No! ¡Se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno! ¡No se le da! ¡No se le da! Osmar Mares. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuánto llevan? ¡Y ahí está el partido! ¡Termina! ¡Se quedan con el título! ¡Miren el festejo! ¡Aplauden a la tribuna! ¡Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron! Para poder conseguir este título Formidable el trabajo colectivo De estos jugadores que hoy Lo festejan junto a sus aficionados Enorme lo que han hecho Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo Se pueden ver los papelitos volando De un lado a otro Esta afición expectante Por ver como el trofeo caerá en manos De capitán de este club Que tanto ha luchado por quedarse Con este gigantesco premio Se alza la expectativa Se levanta el trofeo Ahí los tienen campeones Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna Es que también los hinchas forman parte de este éxito Se han convertido en ese jugador Que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto Hasta este gran festejo Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban Y los jugadores ahí están presentándoles también El éxito a quienes han trabajado por él Ahí se vienen los jugadores para la foto colectiva De esta familia futbolística Que ahí tiene su trofeo Como premio al trabajo realizado Durante toda la temporada Esta será la imagen que todos guarden Como recuerdo de este enorme equipo ¡Gracias por ver el video!